Chispa Visión regresa con más de El Capitán N. Amiguito de Univisión continúa participando en el concurso de Chispa Visión, donde esta vez regalaremos un viaje a Disney World para cuatro personas, con siete días y seis noches en el Hotel Travelodge, transportación y cuatro días de admisión a Disney Park, y muchas otras atracciones populares. Envía tu nombre, dirección y teléfono a concurso Viaje a Disney World en Orlando, P.O. Box 1108, Miami, Florida 33245, y busca a los ganadores en el show de Chucha el 28 y 29 de diciembre. Al fin, una línea en español para los fanáticos del deporte. Llame al 1-900-933-1111 y entérese de los resultados de sus eventos deportivos favoritos al momento de concluir los mismos. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, boxeo, en fin, todas las noticias deportivas de última hora de todas partes del mundo están en la línea de Deportes Univisión. 1-900-933-1111. Cada 15 minutos encontrará nueva información al alcance de su mano. Llame ahora al 1-900-933-1111. Se encendió la chispa infantil en Univisión, con Chispa Visión, donde encontrarás los mejores dibujos animados. Primero, Cops, los dinámicos policías del futuro. No, rabioso, ustedes perdieron mi mundo. Seguido por Super Mario, Super Show, con Mario y Luigi. Llénate de chispa, con Chispa Visión, de lunes a viernes, aquí, solo por Univisión. En la época navideña, Univisión presenta a uno de nuestros más grandes talentos, Gloria Estefani Miami Sound Machine, en concierto. Un especial musical que recopila los más importantes momentos de la gira mundial, Into the Light. Gloria alrededor del mundo. Gloria en cuatro continentes. Un gran espectáculo que es parte de nuestros especiales navideños. Este martes, a las 10.09, centro, por Univisión. Chispa Visión continúa con El Capitán N. Chispa Visión continúa con El Show de la Nación.